Miembros de la Cámara de Comercio del Estado Apure solicitan al Gobierno Nacional la apertura del paso a través del Puente Internacional José Antonio Páez, que une al Estado Apure con la ciudad de Arauca en Colombia. Manifiestan que es una necesidad para el intercambio comercial entre los dos países. Les solicitamos formalmente a las autoridades, tanto de Colombia y fundamentalmente a nuestras autoridades en Venezuela, a nuestro presidente, a nuestra Cancillería, que se aboquen lo más pronto posible a la coordinación respectiva para que abran ese Puente Internacional que tanto nos hace falta para el intercambio comercial, tanto de las personas como de las instituciones comerciales, de todos los comerciantes y de todos los industriales que hacemos vida en el municipio Páez y en este lado de Venezuela. Es una necesidad imperante de que se abra el principal Puente para que fluya el comercio y personas de la tercera edad que tienen que ir a hacer chequeos médicos a la ciudad de Arauca y ya, como todos sabemos, es una necesidad, más que un deseo imperante, es una necesidad de derechos humanos que nos aperturen ese corredero humanitario que es el Puente José Antonio Páez. Ciudadanos del Estado Táchira denunciaron que para cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia a través de Boca de Grita, en la zona norte de esta región, son víctimas de cobros por parte de la Guardia Nacional para poder transitar de un país a otro, siendo un problema para quienes van a comprar alimentos o medicamentos y llevan poco dinero. Raquear de Orope para acá, como si no había paso, que el puente estaba cerrado y había que colaborar. Cuando llego llegando aquí al puerto, me abajan con el bolso y está la policía. La alcaldesa de la policía llegando al puerto y la policía me mete en un cuarto que hay que colaborar con 20 mil pesos. Yo lo que cargaba eran 16 mil pesos. Le digo, mira, yo lo que tengo, nada, paga los 20 mil pesos o te regresa. Lo que pasó no hay por el puente. Yo le digo, bueno, pero entonces ¿qué voy a hacer? Le digo al policía, métamelo en el baño y me lo registre, me busca la plata, a ver dónde carga la plata para que pague los 20 mil pesos. Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, es una ciudad pequeña donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a las nóminas de instituciones del estado como gobernación y alcaldía. A la mayoría ya se les depositó el bono de utilidades, que según aseguran varios de los encuestados, solo les alcanzó para unos cuantos productos de la cesta básica. Lo que me pagaron me alcanzó para comprar un poco de comida, nada más. Lo que es la parte de alillo, voy a comprar carne, rollo y de ahí es lo que ya no me queda más nada. Y otros artículos que eran, digamos, como tradición comprar en estas fechas, como por ejemplo pintura, la ropa. Sí, es verdad que no me alcanzó para comprar esas cosas, porque en verdad lo que me pagaron no me alcanzó. Los alinados me alcanzó para comprar, bueno, unas cositas nada más, un espaguetito, unas harinitas. Bueno, ni la presa me alcanzó. Solo, bueno, y el sueldo me salió, los diagos de dos meses me salió 74. El porno de este dolinado, pude, solo pude comprar dos tintes para el cabello, que me costaron cada uno 5 dólares. Artículos de víveres, comida, eso no, un kilo de papa. Indígenas en Amazonas denuncian que tienen seis meses esperando que les surtan de gas doméstico. Por eso protestaron cerrando la carretera nacional, única vía de acceso a la capital del estado. Pues, si nos llevaron el cilindro, tienen ya dos meses que se llevaron y no lo han traído todavía. Y en totalidad son seis meses que ya nos tienen, este, engañando, llegando, digo yo, porque uno va allá y dice, no, tal día, tal día y nunca viene. Ahora me dieron que para el martes, bueno, esperaremos y después de lesiones. Sobre electricidad, pues tenemos un mes ya, que yo he ido también para allá, para Suar Polé, y dos veces me dieron, no, que eso, desde que hemos transformado, me dice ella, pero yo digo ello, que nunca, en ningún momento ya ha venido revisada. Esta es la cuarta protesta por el suministro de gas en la región sur, en lo que va de semana, y la segunda donde trancan la principal vía de acceso a la capital de Amazonas. Habitantes de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, expresaron su malestar por la escasez de transporte público, que los obliga a caminar varios kilómetros para llegar a su sitio de trabajo. Es un abuso de parte del gobierno, como es posible, la gente anda, andamos a pie, todos ellos también andan a pie, y, bueno, es un abuso que están usando con fines políticos los transportes de nosotros, del pueblo, pues, esto es para nosotros, para el pueblo, el mismo gobierno, el presidente, lo dio, este transporte para el pueblo, y para el pueblo, entonces el pueblo no está sin transporte porque ellos hacen como para andar y transporte con nuestros vehículos. El transporte es puro, lo usan para, sí, para, para su campaña, y mientras uno tiene que calarse a la pie, de donde vive, hasta acá, del centro, y dice a pie, mientras ellos andan con su transporte, que van buscando a su gente, pues, para las elecciones. Eso es el mal de todos los días, y ahorita en campaña más todavía. Uno no puede, y no tiene uno a quien quejarse. Así es simple, así es sencillo. En la comunidad Las Mercedes, sector Santa Cruz del municipio San Felipe del estado de Yaracuy, expresan que son muchos los problemas por resolver. Habitantes de la comunidad coinciden en que la prioridad del gobierno regional y nacional deben ser los servicios públicos, mayor seguridad y el rescate de la vialidad. Primordial, la vialidad. No tenemos, no tenemos cloacas, no tenemos apartados, no tenemos, estamos en la intemperie de Dios y la inseguridad. La inseguridad porque verdaderamente hay robos continuos y estamos en la intemperie de Dios. Y la otra es que necesitamos en verdad de que nos metan la mano, tanto como el gobierno regional, el gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.